¿Qué es la forma negativa? ¿Can you repeat, please? Mustn't I mustn't You mustn't He mustn't She mustn't It mustn't ¿Por qué les he hecho repetir solo ese pedazo y no toda la oración completa? Quiero que se fijen en la escritura de mustn't. Primero vamos a escribir must en nuestra forma normal, m-u-s-t. Luego vamos a agregar la letra n, el apóstrofe y la t. Vean bien la escritura de esa palabrita, right? Y ahora sí vamos a repetir la oración completa. I mustn't drink alcohol if we are driving. You mustn't drink alcohol if we are driving. No debemos beber alcohol cuando estamos manejando, ¿no? Es una regla general en todos los países. Number two. He mustn't. He mustn't mix pills and alcohol. No se deben mezclar las pastillas y el alcohol. Exacto, esa es una regla médica. She mustn't mix pills and alcohol. It mustn't mix pills and alcohol. Y el caso tres. We mustn't steal things from other people. Una regla general. No debemos tomar las cosas ajenas de otra persona. We mustn't steal things from other people. You mustn't steal things from other people. They mustn't steal things from other people. Como pueden ver, son reglas generales impuestas por el gobierno, la ley, la medicina, los doctores, muy diferentes a las reglas que nos ponemos nosotros mismos o a las restricciones o a las obligaciones que nos ponemos nosotros mismos, ¿ok? Entonces, mucha atención con la escritura de mustn't. And this is the negative form of this modal verb. Excellent class. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirse a este su canal inglés para tu vida, un canal hecho pensando en ti. Y nos vemos en el siguiente video para ver la forma interrogativa de este interesante tema. See you in our next video to see the interrogative form of this interesting topic. Bye. Bye. Bye.